Aplausos 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 Somos la melaza Que ríe Somos la melaza Que llora Somos la melaza Que ama Aplausos 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 Por eso vi Orgullosa De su colorir Somos De tu amable De clara Por el cielo Y en su ritmo Y en melodía Las caras Lindas de mi gente Las caras Luz De mi gente Media Somos la melaza Que ríe Somos la melaza Que llora Somos la melaza Que amo Que amo Y en cada beso Es como me da Por eso vi Y en cada beso Y en cada beso En cada beso Por eso vi Y las caras lindas de mi gente negra, caras lindas de mi gente negra.